¿Y el recorrido de instalación? Buenos días para todos, sí, grata sorpresa del Secretario de Deportes. Bueno, para mostrar todo lo que se hizo con el subsidio de Nación que vino, y ahí hicimos la rendición nosotros, y bueno, lo invitamos casualmente a él para que venga a corroborar el paso, ver cómo están las cosas acá en los veteranos respecto al salón y otras cosas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene para este año? Bueno, el estilo de fondo, y sobre las instalaciones, también, todo el evento. Y bueno, el primer objetivo del campeonato de fútbol se larga en marzo, el veterano lo que quiere es una pelota, una buena cancha, y bueno, se larga. Con respecto a las instalaciones, sí, tenemos muchas marcas de expectativas, porque ya ustedes vieron las instalaciones, el salón, cómo quedó, cómo quedan los sanitarios, todo con pintura, con todas esas cosas, y bueno, ya pensamos en otras cosas, inclusive hablando fuera de micrófono, pensando en trabajar con el Secretario de Deportes también. ¿Es importante la ayuda esta, sobre todo por las instituciones? Es fundamental, mire, yo hace, bueno, cuatro años que estoy acá, este es un salón que estaba parado totalmente porque no había recursos, y el socio paga únicamente para los gastos diarios, digamos así, y no nos sobra plata para la resta, necesitábamos plata, y justo vino esa ayuda de la nación que nos cayó de 10, y bueno, ustedes vieron lo que se hizo. La intención es poder revalidar esta ayuda, solicitarla nuevamente, que se llegue, pero para eso hay que tener transparencia, usted mismo lo decía recién. Claro, exactamente, nosotros fuimos los primeros, en el primer subsidio, los primeros en rendirlo, y hay que hacer que tarde que no me desmine. Y en este yo creo que debemos ser uno de los primeros, ¿no? La intención nuestra es esa, siempre. Por eso, casualmente estamos acá, reelectos, porque siempre nosotros hemos sido transparentes en todo, ¿me entienden? Y bueno, sí, la intención es que vuelva el subsidio de nuevo para seguir haciendo cosas, esto le falta todavía al salón este, pero ya está, la mayoría está.